Virgencita, en nombre de todos mis hermanos obispos que hemos estado ayer a la noche unidos en el Santo Rosario, te queremos pedir en este momento tan difícil por todo nuestro pueblo argentino. Bueno, hace muchos años en esta casa, en una peregrinación, cuando no existían todavía las peregrinaciones juveniles, siendo un adolescente vine por primera vez. Y algunos años después, el Padre Tello nos enseñó que Dios se podía enamorar, y Dios se había enamorado de una niña, Dios se había enamorado de la inocencia. Y por ese profundo enamoramiento de Dios que representa la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Luján, por eso tenemos a Jesús, por eso los cristianos no estamos solos ni caminamos solos, somos peregrinos de esperanza. Queremos poner y traer a tu corazón, vos que sos la inocencia suplicante, a todo nuestro pueblo, especialmente a aquellos hermanos que están enfermos, a los familiares que no pueden ver a sus seres queridos, a los familiares que no pueden velar a aquellos que parten, te los ponemos en tu corazón, Virgen Santa, pidiendo el fin de esta pandemia para nuestro pueblo y para el mundo entero. que así sea.